Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas tardes. Bueno, visitando el Colegio San Jerónimo una vez más y en esta oportunidad una nota más que especial. El colegio cumplió 30 años. Así es, el 18 de marzo de 1993 abrimos nuestras puertas por primera vez. O sea, ya hace 30 años que ofrecemos un servicio educativo a la comunidad marplatense. Yo me había recibido de maestra jardinera en época del proceso y cuando termina la época del proceso, trabajando en jardines municipales, empezamos a tener, digamos, mucha bibliografía de lo que eran los talleres, el hombre viviendo en democracia y entonces un poco ahí se gestó el origen de esta escuela. Una escuela inclusiva, donde los alumnos podían elegir sus talleres, donde le dábamos no solamente conocimiento, sino la formación en una comunidad democrática, en el ser persona, en ser crítico, en saber para crear y cambiar la realidad. La institución surgió como un nivel inicial y un primer grado y hoy, lógicamente, con los tres niveles completos. Nosotros empezamos con un primer grado y dos salas de jardín y después, al año siguiente, abrimos hasta cuarto grado y después, año a año, fuimos abriendo hasta completar. También vivimos la transformación del sistema educativo. Abrimos cuando era nivel inicial, primario y secundaria. Después pasamos a hacer EGB 1, 2, 3 y polimodal. Y después, con la nueva ley de educación, el nivel inicial, primario y la nueva secundaria obligatoria. Y me imagino que mucha gente colaboró para que este sueño se pueda hacer realidad. Sí, sí, nos acompañaron profesores. Bueno, no los voy a nombrar para no olvidarme de nadie, pero muchos profesores nos acompañaron para que este proyecto educativo pudiera salir adelante. Y en estos 30 años, me imagino la cantidad de alumnos que han pasado, ya, lógicamente, adultos. Da mucha alegría y se siente mucho orgullo cuando exalumnos vienen a anotar a sus hijos. De hecho, hoy contamos con muchos exalumnos que traen a sus hijos y también que ya son profesionales y vienen a agradecernos. También deportistas que nos han agradecido que tuvieron su primer contacto con la natación a través de la escuela. Y hoy son grandes nadadores que nos representan a nivel nacional y mundial. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta nota y felicitaciones por estos primeros 30 años del Colegio San Jerónimo. Bueno, agradecerles a ustedes que nos acompañan desde hace más de 20 años. Agradecer a toda la audiencia, por supuesto, del Ojo Curioso. Y a todos los profesores, docentes, directivos, padres, exalumnos que han pasado por aquí. Y también a todos los que hoy hacen la realidad de este San Jerónimo presente y con mucho futuro.